Pues comenzamos esta presentación de la contabilidad regional de Castilla y León, que habíamos convocado ayer para esta hora. Me acompaña la directora general de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística, en su condición de estadística, y están también en la sala los técnicos que trabajan en esta materia, tanto Jesús y Rosana, que os agradecemos vuestra tarea. Quizá el mensaje que podamos dar es doble. Por un lado, es evidente el deterioro en el crecimiento económico que se viene experimentando en los últimos meses y que también tiene un impacto en el caso de Castilla y León. Esto hace que el crecimiento interanual se haya reducido hasta el nivel del 3,2%, comparando el primer trimestre de este año 2022 con el primer trimestre del año 2021. Veníamos de un 3,7%. Esa es la parte más negativa, sin lugar a dudas, el deterioro en el ritmo de crecimiento de la actividad. Y la parte más positiva sería el hecho de que seguimos creciendo, seguimos en recuperación económica, el nivel de crecimiento es un 3,2%, y que Castilla y León va a estar entre las comunidades autónomas que primero alcancen el nivel del PIB en términos reales previo a la crisis económica. De hecho, con este crecimiento, el 3,2%, aunque es menor que el que se registró en el ejercicio anterior, es un crecimiento que nos permite haber ya alcanzado el 77% de lo que perdimos durante el año 20, el año de la pandemia, el año de la recesión económica, y por tanto habríamos ya recuperado el 77% de todo lo que se perdió durante el año 20. Nos queda todavía un 23% para recuperar el nivel pleno. Estamos hablando siempre de crecimiento en términos reales, es decir, que nos falta ese 23% en términos reales para alcanzar el nivel de PIB previo a la pandemia, porque en términos nominales ya lo habríamos alcanzado, porque lógicamente la inflación lo que ha hecho es aumentar de forma nominal el PIB de nuestra comunidad autónoma y del conjunto nacional, con lo cual es verdad que en términos nominales el nivel de PIB puede ser ya algo mayor, pero en términos reales, en términos de poder de compra, este todavía no alcanza el nivel del ejercicio precedente. Y ya comenzamos con la parte de más detalle. Tienen ustedes en el primer gráfico, este que presentamos aquí, cuál es el dato de este trimestre, el primer trimestre del año 2022. El ritmo interanual desciende hasta el 3,2%. Ven ustedes que veníamos del 3,7% del ejercicio anterior al acabar el último trimestre. Siempre ha sido desigual, con picos más altos y picos más bajos. E incluso en este trimestre específicamente es un 2% inferior al que fue en el trimestre precedente. En términos de oferta, ¿a qué se debe? Pues básicamente el impacto más negativo que limita este crecimiento y que hace que se deteriore es fundamentalmente el comportamiento de la industria y de la agricultura. De la industria que se ve muy perjudicado como consecuencia del incremento de los precios energéticos, de la rotura de stocks y de la dificultad de acceso a materias primas y especialmente algunos productos que son imprescindibles para algunas de las producciones industriales de nuestra comunidad autónoma. Y desde el punto de vista agrario, porque lógicamente, aunque se habían planteado algunas expectativas positivas en términos de cosecha, la climatología de las últimas semanas ha perjudicado ese ritmo y todo hace pensar que el nivel de renta agraria y de producción agraria será inferior al que registramos en el ejercicio precedente. En concreto, la estimación es una bajada de este trimestre del 5,2% en términos de agricultura y 5,8% en el término industrial. La construcción, por contra, crece el 2,5% y los servicios a un ritmo alto del 7%. Bien, es verdad que este dato, el 7% de servicios, hay que ponerlo en correlación con el hecho de que hace justo un año todavía estábamos sufriendo algunos de los impactos más negativos de restricciones vinculadas a la pandemia. Sí que con el cambio de escala que se ha pasado al año 2015 nos permite ahora hacer un informe detallado de cuál es la evolución por cada uno de los subsectores del sector servicios, que hasta ahora recordarán ustedes que solamente hablábamos de servicios de mercado y de no mercado. Y, por tanto, podemos hacer una distribución entre el comercio, transporte y hostelería, que es el más beneficiado por la recuperación. En parte, también era el que estaba siendo más castigado hace ahora un año. Como todos ustedes recordarán, todavía había restricciones importantes en el primer trimestre del año 2021. Y la evolución es dispersa en función del tipo de actividades que lo tienen ustedes aquí. La aportación de los impuestos, también tienen ustedes el dato, total el 3,2% en términos de crecimiento, como decíamos. Desde el punto de vista de la demanda, pues la demanda interna apoya en un 1,8%, es decir, básicamente el consumo, también el consumo público y lo que es la aportación del sector exterior es el 1,3%, como consecuencia de la evolución positiva de las exportaciones, también del crecimiento de las importaciones, aunque menor ritmo que las exportaciones. Por tanto, ambos componentes de la demanda interna, tanto el consumo, el gasto total como el sector exterior, tienen una aportación positiva para colaborar a ese 3,2%. Y, finalmente, también tienen ustedes la evolución en términos de empleo, que, lógicamente, el cálculo es en términos de contabilidad regional, como ustedes saben, por tanto, empleos en tiempo completo, número de las trabajadas, pero la evolución es comparable a la que tiene la encuesta de población activa, donde es positivo para nuestra comunidad autónoma, aunque ahí mide en términos de personas ocupadas, que hay una pequeña diferencia metodológica y de cálculo, pero la tendencia es idéntica para ambos casos. En definitiva, y por concluir, Castilla y León tiene un crecimiento menor en este primer trimestre del año de lo que tuvo en términos interanuales en la parte final del año 21. Ha habido un deterioro, por tanto, del ritmo de crecimiento. El ritmo de crecimiento ha bajado hasta el 3,2% cuando veníamos al final del año pasado de un ritmo del 3,7%. Los principales sectores que tiran a que este crecimiento se haya deteriorado son el sector industrial y el sector agrario. Y los sectores más activos han sido los servicios y la construcción. Desde el punto de vista de la demanda interna, sí que ha habido un aumento del consumo y también un aumento de las exportaciones que se distribuyen la capacidad de seguir manteniendo el ritmo de crecimiento. El ritmo de crecimiento es menor del del trimestre anterior, pero sigue siendo un ritmo de recuperación económica, un ritmo del 3,2% y un ritmo que nos va a permitir seguir acercándonos al nivel de PIB que tuvimos en el año 2019. Aunque hemos superado el nivel del PIB en términos nominales, no lo hemos superado en términos reales. Y es este el factor más importante, el del término reales, porque, lógicamente, el que lo hayamos superado en términos nominales tiene mucho que ver con la evolución de la inflación. Y en términos nominales sí que se habría superado, pero en términos reales estaríamos ya en el 77% del PIB que tuvimos en el año 2020. Es decir, de todo lo que perdimos en términos de recesión del año 2020, habríamos recuperado ya hasta el primer trimestre del 2022 un 77%. Nos queda por recuperar el 23%. Somos de las comunidades autónomas que más han recuperado respecto de lo que perdieron, también porque fuimos de los que menos perdimos. Y, en consecuencia, todo hace pensar que seremos de las primeras comunidades autónomas en alcanzar el nivel de PIB en términos reales previo a la recesión vinculada al impacto de la pandemia.